Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó hartos, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua y cada vez que servimos el pan y el vino nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, esto representa mi cuerpo y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Marquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Vid. Y Yeshua tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del Universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de Él. Amén. Hemos estado explorando el libro, El Misterio de la Iniquidad, Los Requisitos Legales para el Regreso del Mesías. El Misterio de la Iniquidad está lidiando con las obras detrás de cámaras de Satanás como el Dios de esta era, el cual se está aferrando a su posición como el acusador de los hermanos delante del trono de Dios, hasta que ocurra la gran guerra en el cielo, la cual ocurrirá en el decimosegundo capítulo del libro de Apocalipsis, y, por casualidad, también en el decimosegundo capítulo del libro de Daniel, donde ambos hablan de esta misma cosa, sobre Miguel y sus ángeles, luchando contra a Satán y sus ángeles, y venciéndolo y lanzándolo hacia la tierra. Y entonces, se escucha una gran voz en el cielo diciendo, Ahora ha venido la salvación, en el poder y el reino a los cielos. Pero hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido arrojado a la tierra, y no se ha encontrado más lugar para él en el cielo. Él ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y entonces, él se va a la guerra, en contra de los santos, que tienen el testimonio de Yeshua, y guardan los mandamientos de Dios. Y las brutalidades que sobrevienen a causa de esto, serán lo que le dará la autoridad y el derecho al Todopoderoso de derramar las siete copas de su ira sobre la tierra. Eso le dará a él el derecho de darles sangre de beber, pues ellos derramaron la sangre de los santos. Yeshua nos dijo que esto iba a suceder. Él dijo que él no vino a traer paz. Él vino a traer una espada. Él vino a quitarle la autoridad a Satanás sobre la tierra. Pues Satanás le dijo a Yeshua, Toda la autoridad y la gloria de este mundo me ha sido entregada a mí, y a quien yo quiera se la doy. Póstrate y adórame, y todo será tuyo. Yeshua rechazó su oferta. La rechazó. Y prefirió el camino de la cruz. Él prefirió ese camino. Y a causa de eso, él tiene la autoridad de tomar el rollo, el título de propiedad de la tierra, de la mano del Todopoderoso, y de desatar los siete sellos de la autoridad de Satanás, su dominio legal sobre la tierra como el dios de esta era. Pues él dijo que se le había dado a él, y a quien él quiera se la da. Y Satanás siempre le ha dado un pedazo de la torta a todos aquellos que lo sigan y doblen su rodilla ante él. Es por esto que todo el sistema político es todo un desastre. Todos aquellos que han doblado rodilla ante Satanás han recibido un pequeño pedazo de su Novus Ordo Seclorum, de su nuevo orden mundial. Este es un gobierno ateo y socialista, por nombre, pero es en verdad demoníaco. No es que no crean que hay un dios, sino que su dios es Satanás. Y su dios es el que gobierna esta tierra en este momento. Entonces, estamos soportando gran tribulación. Los creyentes en Tesalónica están soportando gran tribulación y persecución. Pablo, Silas y Timoteo les escriben, les escriben a ellos y les recuerdan que cuando estuvieron con ellos, hacía unos años, por tres semanas, lo leemos en el libro de los hechos, por tres semanas, día tras día, ellos enseñaban en la sinagoga y le enseñaban a la gente lo que debía suceder. Porque no solo estaban abriendo el entendimiento de la gente, enseñándoles que Yeshua es el Mesías, que esa parte del Mesías, su sufrimiento debía suceder, pero que también va a regresar. Que él va a reinar la tierra con vara de hierro. Que esa parte de su expectativa también va a suceder. Pero que él también vino a dar el pago por el pacto de sangre quebrantado por Israel. Él pagó la pena de muerte que Adán provocó. Que Adán incurrió. Cuando le tuvo que dar el título de propiedad de la tierra a Satanás, cuando se dejó engañar por él. Cuando él lo entregó en manos de Satanás, no había manera de recuperarlo. Solo a través de Yeshua porque él ha prevalecido. Yeshua es el único que le puede desatar la autoridad a Satanás. Pero en la tierra hay tribulación, hay persecución. Pero Pablo dice, vosotros que estáis siendo atribulados, vosotros descansaréis del dolor y la angustia de la tribulación. Recibirán alivio, ánesis, que es alivio inmediato. Cuando el Señor Yeshua se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Yeshua. Él los va a castigar con destrucción eterna, excluidos de la presencia de Dios. Eso es lo que ellos van a recibir. La venganza es suya. Él pagará. Y nosotros anhelamos ese día, cuando seamos rescatados, cuando seamos salvados, cuando seamos literalmente, como dice la Escritura, nacidos de nuevo. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos hasta que nazcamos de nuevo. Y ahí es que nacemos de nuevo. No cuando hacemos la oración de salvación y nos dan una patada en la cola y nos dan el evangelio de Juan. Eso no es nacer de nuevo. Todavía tienes el cuerpo corrupto y pecaminoso que siempre has tenido. Usted todavía no es salvo. Usted no es salvo hasta que el autor de nuestra salvación regrese y nos rescate y nos salve. Nos salve de este mundo corrupto y perverso y hasta que nos reúna en el mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua al Mesías y nuestra reunión con Él, su presencia personal, cuando estemos reunidos con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni por personas que sacan los versículos fuera de contexto y dicen, si ve, Él puede regresar en cualquier momento. No dejen que ninguno de estos mentirosos, estas personas que dicen que Jesús es el Mesías, pero son unos engañadores, solo son mentirosos y solo son profetas, profetas del Evangelio de prosperidad que ni conocen su Biblia. No dejen que ninguno de estos mentirosos, impíos, engañadores o se engañen en ninguna manera, porque este día de la venida del Mesías para aliviar el dolor y la aflicción de la tribulación no sucederá, no vendrá sin que antes venga la posición de rebeldía y el hombre de pecado sea apocalupto, revelado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios para que él como Dios se siente en el tabernáculo de David que los profetas, incluyendo Santiago, dijeron que sería revelado y los gentiles venderían a él, él se sentará sobre el arca del pacto, lo cual es el trono de Yeshua en la tierra y se declarará a sí mismo como Dios. Eso tiene que suceder primero. Ahora, en próximos episodios, les desempacaré todo esto porque esta no es la primera vez que el arca del pacto será revelada, porque el arca del pacto, como dijo Jeremías, será revelada y la nube de gloria se manifestará como en los días de Moisés y los días de Salomón, al final, en la culminación de la guerra de Joel. Joel capítulo 2, cuando aparenta que no hay esperanza para la salvación de Israel. Pero Dios pelea por Israel. Los voy a llevar a través de esto, pero por ahora quedémonos aquí, porque habrá otra ocasión en que el arca del pacto será revelada, la nube de gloria se manifestará, pero en esta ocasión, a tres años y medio del final, cuando Satanás es arrojado del cielo y el hijo de perdición, mejor, mejor tomémonos el tiempo y leámoslo juntos. Tanto que se sienta en el tabernáculo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Cuando él estuvo con ellos durante tres semanas. Estos eran nuevos creyentes y es la primera vez que ellos escuchan el evangelio de que Yeshua debía sufrir, pero que luego resucitará de los muertos y regresará como rey. Pero esto debe suceder primero. Les dijimos estas cosas. Les advertimos antes. Les advertimos cuando la casa de Hazón fue atacada, cuando él estaba siendo llevado a prisión y tuvimos que y tuvimos que sacarlo a fianza. Y cuando me tuvieron que sacar a mí, a Silas y a Timoteo fuera de allí en medio de la noche y casi no podemos salir con, con, casi no salimos con nuestras vidas. Les dijimos estas cosas. Les dijimos que esto sucedería. Les advertimos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La palabra lo que lo detiene es una traducción, una traducción terrible. Es ahora vosotros sabéis lo que cateco, a lo que se aferra, o literalmente a quien se aferra. Vosotros sabéis a lo que se aferra a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién será el que se manifieste? Apocalupto, el hombre de pecado, el hijo de perdición, sentado en el tabernáculo de Dios declarándose a sí mismo como Dios. Esto tiene que suceder primero antes de que Yeshua regrese. Y vosotros sabéis a lo que se aferra a fin de que a su debido tiempo el hombre de pecado se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que aquel que por ahora se aferra, les estoy dando el griego, solo que aquel que por ahora se aferra, lo hará, se aferrará hasta que él mismo sea quitado de enmesos, de enmedio. Y esa palabra enmedio, mesos, es usada siete veces en el libro de Apocalipsis. Y todas las veces es el área alrededor del trono de Dios, donde Satanás se presenta como el acusador de los hermanos. Y Yeshua se presenta como el abogado de los justos. Él se está aferrando a su posición, a su posición en el cielo hasta que sea quitado de enmesos, de enmedio del trono de Dios por Miguel y sus ángeles. Él no se quiere ir. Él se está aferrando. Él está haciendo todo lo que puede hacer para poderse quedar en esa posición de poder y autoridad. Él no quiere que su poder sea arrancado de la tierra. Él no quiere que Yeshua arranque los sellos de su autoridad. Nadie tiene la autoridad de removerlos, pero Yeshua la tiene y Él está removiendo la autoridad de Satanás y Él está furioso. Él está tan furioso que quiere destruirlo todo y a todos los que Él pueda. Está tan furioso que llevará el mundo al borde de la destrucción. Y aquellos que dicen yo quiero que Jesús regrese la próxima semana o si ustedes sólo supieran todo lo que va a suceder antes de que Él regrese no estuviesen tan ansiosos. Yo quiero que Jesús regrese. Usted es un cobarde. Usted es sólo un cobarde. Mejor vaya y haga su trabajo. Usted debe ser un sacerdote. Usted debe ir a enseñar estas cosas. Usted debe hacer su voluntad para que por lo menos haya hecho algo. Para que cuando Él regrese le pueda dar una recompensa. Pero no, usted va a decir yo, 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 yo hice la oración de salvación. Yo recibí el evangelio de Juan pero fui un calienta bancas toda la vida. Oh, yo fui a la iglesia todas las semanas. Ay, no pues, tremenda cosa. ¿En dónde dice que tiene que ir a la iglesia? El énfasis es mío pero la pasión es del Espíritu Santo. El misterio de la iniquidad ya está en acción. El trabajo detrás de cámaras de Satanás como el Dios de esta era aferrándose a su posición de autoridad delante del trono. El misterio ya está en acción solo que aquel que por ahora se aferra lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio y entonces será revelado ese iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida de su presencia personal. Iniquo cuyo advenimiento cuya parucia cuya venida es por obra de Satanás Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Usted cree que él se va a poder sentar en el trono en el trono milenario de Yeshua en el tabernáculo de David sin esto ser una señal y prodigio mentiroso? ¿Cómo? ¿Es que el Todopoderoso permitiría esto? ¡Ah! ¡Él nos lo dice! Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Usted no quiere creer la verdad? ¿Usted no quiere creer el testimonio el cual ocurrirá cuando el arca del pacto y el tabernáculo de David sean revelados durante la culminación de la guerra de Joel de la guerra termonuclear de Zacarías de la guerra de Isaías donde dos tercios de la populación en Israel morirá y clamarán en arrepentimiento y ahí es cuando el todopoderoso peleará por ellos y entonces el arca del pacto será revelada junto con el tabernáculo de David y la nube de gloria se manifestará sobre el propiciatorio como en los días de Moisés y los días de Salomón y ahí es entonces cuando ellos mirarán a aquel a quien traspasaron no en las nubes sino en el testimonio que Dios puso en la tierra el testimonio del cual Juan habló Juan quien estuvo allí en la cruz el único discípulo que estuvo en la cruz cuando él vio a Yeshua clamar a gran voz diciendo consumado es la tierra tembló las rocas se partieron y la tierra a la base de la cruz se abrió en dos Juan estuvo ahí cuando un centurión romano traspasó el lado de Yeshua con una lanza abriendo una herida profunda y al fondo de esa rajadura en la base de la cruz a más de seis metros de profundidad dentro de una cueva donde Jeremías había escondido el arca del pacto dentro de un sarcófago de piedra que Salomón había puesto allí cientos de años antes a Jeremías se le había dado la revelación de esconder el arca dentro de ese lugar secreto que el mismo Salomón dijo que había construido una residencia exaltada a un nivel alto y una residencia secreta en un nivel bajo donde el arca debe permanecer por mucho tiempo Juan ve la sangre de Yeshua descender a través de esa rajadura a la base de la cruz donde está el sarcófago que se abrió con el terremoto y lo que él no nos dice inmediatamente pero nos lo dice en primera de Juan la sangre de Yeshua cayó sobre el lado occidental del arca del pacto la mano derecha del trono de Dios en la tierra y cuando Juan vio la sangre correr de su lado detuvo la narración por primera vez en 20 capítulos y dijo yo Juan vi esto y doy testimonio de que este es el hijo de Dios que fue lo que él vio él dice que son tres los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y los tres concuerdan los tres dan testimonio porque si recibimos el testimonio de los hombres y así es como usted y yo hemos creído pero el testimonio que Dios dio acerca de su hijo es mayor que el testimonio de los hombres y este es el testimonio que Dios dio acerca de su hijo cuando yeshúa clamó consumado es la tierra tembló y las piedras se partieron y el espíritu que Juan el bautista vio descender sobre él en forma de paloma se separa de yeshúa desciende por esa rajadura y se postra sobre el arca del pacto luego le siguen el agua y la sangre del costado de yeshúa el espíritu el agua y la sangre este es el testimonio que Dios dejó sobre su hijo usted a lo mejor piensa ah el arca del pacto está perdida nadie sabe dónde está bueno no según el rabino mayor en la tierra de israel shlomo goren él dijo que el arca del pacto nunca se ha perdido que ha estado escondida por jeremías escondida en el monte moriá arca él no fue el único que entró en la cueva otros rabinos dijeron que ellos también han visto el arca pero han jurado mantenerlo en secreto este es el testimonio de la piedad de la piedad de Dios del testimonio que él dejó en la tierra miren el misterio de la iniquidad es un lado de la moneda pero el misterio de la piedad de Dios es el otro lado de la moneda Satanás le ha cegado los ojos a los que no quieren creer ellos creerán la mentira por cuanto no quisieron creer la verdad no quisieron recibir la verdad para ser salvos Dios será el que les enviará un poder engañoso para que crean para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la sino que se complacieron en la injusticia él los ha juzgado porque porque no quieren creer la verdad no quieren vivir la verdad solo quieren acosar a Yeshua y a sus seguidores los quieren perseguir y acosar hasta la muerte ellos no quieren creer el testimonio que Dios puso en la tierra sobre su hijo el espíritu el agua y la sangre estas cosas que verifican que Yeshua es un testimonio que es mayor que cualquier cosa que el hombre pueda decir el testimonio el cual será lo que le abrirá los ojos a Israel ceguera parcial le ha ocurrido a Israel hasta que entre la llenura de los gentiles luego él le abrirá los ojos a Israel y será como resucitar a los muertos el cambio será increíble y luego podemos ver en el libro de Apocalipsis los 144 mil de todas las tribus de Israel no sólo de Judá de todas las tribus de Israel ellos serán aquellos que tendrán la doble porción del Espíritu Santo como dice en Joel la doble porción estarán sellados con el sello de Jehová en sus frentes estarán sellados con protección divina y pondrán este mundo patas arriba en esto es lo que queremos estar involucrados nosotros no nos vamos a relajar y anhelar que Jesús regrese en cualquier momento porque es una mentira eso no va a suceder y el mundo Satanás quiere llevar el mundo al borde de la destrucción al punto que nadie sea salvo si ustedes piensan que fue horrible los millones que murieron en las manos de Hitler y los millones que murieron en las manos de Stalin y los millones que murieron en las manos de Mao Zedong les advierto que no han visto nada todavía pues Satanás se desatará con toda su furia y quiénes son los que lo tienen que detener en este momento quiénes son los que deben ser las atalayas nosotros Apocalipsis capítulo uno nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes debemos hacer juicio y debemos involucrar al todopoderoso en los asuntos de los hombres eso es lo que debemos hacer shalom seguidores de la torah yo soy álvaro y yo soy tiffany bienvenidos al canal de un rudo despertar del hermano michael rud un rudo despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana fundado por michael rud conocido por muchos como cronologista maestro bíblico autor y productor de televisión michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas en este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación los dones espirituales el libro de apocalipsis la historia de la iglesia la situación actual de israel y temas controversiales como la circuncisión la ley y la gracia la ideología de género y otros suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados los invitamos a ver nuestras series nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios nos vemos pablo pablo dijo lo confesamos entonces lo confesamos como señor y eso es un proceso continuo por el resto de nuestros días pues como él dijo si me confiesan delante de los hombres yo los confesaré delante de mi padre pero si me niegan delante de los hombres yo también los negaré delante de mi padre en el cielo y delante de sus ángeles ustedes lo confiesan como señor y esto es algo que tendrán que hacer hasta el final con nuestro último suspiro hasta cuando nos pongan el traje naranjado encima y nos mochen la cabeza hasta el final confesamos que Yeshua es el señor y luego dice que creamos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos porque si Yeshua no fue resucitado de los muertos no hay resurrección todo esto es una farsa solo 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 es si usted no cree eso entonces Yeshua no lo resucitará de entre los muertos sino hasta el juicio final donde usted será juzgado según sus obras y esto va para mis abuelos mis abuelas toda mi descendencia si no lo confesaron como señor si ellos no creyeron que Dios lo resucitó de los muertos entonces entonces ellos no pertenecen al Mesías no son nada de él ellos se levantarán y se pararán en línea se pararán en línea mientras los libros son abiertos los libros serán abiertos serán leídos y serán juzgados según sus obras y si sus nombres no son encontrados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego ¿saben? es por eso que en el libro de Apocalipsis dice que el espíritu y la esposa dicen ven el que tenga sed venga tome gratuitamente la gracia de Dios es para todos no desperdicie su oportunidad si no hay resurrección entonces Cristo no ha resucitado y somos hallados testigos falsos y continuemos en primera de Corintios 15 versículo 20 más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que durmieron y debería ser primogénito como en el libro de Apocalipsis el primogénito de los muertos ok continuemos en el versículo 22 porque así como en Adán todos mueren también en el Mesías todos serán vivificados Yeshua va a resucitar a todos de los muertos por culpa de Adán todos mueren no hay escapatoria todo el mundo muere pero el Mesías va a resucitar a todos de los muertos y él tiene la autoridad de juzgarnos a todos pero cada uno en su debido orden ahora les voy a leer esto a ustedes y se los voy a leer en el contexto correcto y con la puntuación correcta porque no hay puntuación en el lenguaje original aquí están las cuatro resurrecciones estas son las cuatro resurrecciones según la Biblia primero el Mesías el primogénito de entre los muertos luego las primicias estos fueron los que se levantaron cuando Yeshua resucitó y fueron vistos por muchos en Jerusalén estos son los 24 ancianos delante del trono ofrenda de primeros frutos luego los que son del Mesías en su venida en la última trompeta porque al sonar de la trompeta los muertos se levantarán y serán premiados sus profetas los siervos grandes y pequeños serán levantados y recompensados y como continúa diciendo en Apocalipsis Apocalipsis 11 y destruirá a los que destruyen la tierra ok y aquí tenemos la cuarta resurrección luego el fin el fin es la cuarta resurrección ok voy a recopilar el Mesías las primicias los que son del Mesías en su venida luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que el reino sea que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte y la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego como dice al final del libro de Apocalipsis y entraremos en eso más adelante ok no se me adelanten así que estas son las cuatro resurrecciones a este punto es que todo el mundo será vivificado ahora primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías que según su grande misericordia nos hizo renacer para para una esperanza viva en otras traducciones dice nos ha hecho nacer de nuevo genao es la palabra correcta en el griego es engendrados ahora vayamos a Juan 1 13 porque es la misma palabra que no nacieron de sangre no es la misma palabra engendrados de sangre los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad de varón sino de Dios damas y caballeros no hemos nacido de nuevo hemos sido engendrados de semilla incorruptible la semilla es el espíritu de Dios que nosotros recibimos por fe allí es cuando la semilla fue implantada la palabra genao la palabra genao en el griego nacido de nuevo o engendrado depende si está hablando del lado masculino o del lado femenino si está hablando del lado masculino una vez que el hombre engendre a un hijo después que la semilla sea implantada ese bebé puede puede morir en los próximos cinco minutos sin embargo esa criatura ha sido engendrada y en los próximos nueve meses esa criatura puede nacer eso es genao del lado femenino nacido nacido al mundo en un cuerpo que puede sobrevivir en este mundo terrenal en el momento que la semilla es implantada engendrada eso no es lo mismo que ser traído a este mundo en un cuerpo capacitado para vivir en este mundo físico esa criatura debe ser nutrida alimentada por nueve meses y luego esa criatura podrá nacer y entonces nosotros hemos sido engendrados con semilla incorruptible por el espíritu de Dios debemos ser alimentados debemos ser nutridos con la leche de la palabra con la carne de la palabra eso es lo que debe suceder hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías hasta que tengamos la habilidad de hacer lo que él nos ha mandado hacer como reyes y sacerdotes ocupándonos de hacer las obras del reino hasta que él regrese aunque se esté desbaratando este mundo pase lo que pase continuamos haciendo las obras del reino porque así entonces cuando él regrese del cielo con los mensajeros de su poder en llama de fuego tomando venganza y rescatándonos del dolor y la aflicción de la tribulación entonces si nuestro cuerpo está muerto y en la tumba descompuesto él nos levanta y nos da un cuerpo incorruptible los que estemos vivos y permanezcamos mortales se nos dará un cuerpo inmortal ahí es cuando somos no engendrados por el espíritu de dios ya habíamos sido engendrados sino que literalmente nacemos de nuevo porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos entonces debemos nacer de nuevo esa es la terminología en las escrituras nosotros no somos salvos porque brincamos a través de los aros denominacionales inventados por Billy Sunday antes de Billy Sunday no había tal cosa como llamado al altar como venga adelante y reciba Jesús en su corazón eso eso simplemente fue un invento lo confesamos como señor lo cual significa que nosotros haremos lo que él diga que hagamos Yeshua nos dijo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos así que o sea ellos declaran tener autoridad así que haced de observar todo lo que él Moisés diga más no hagáis los sacanótima asim de los fariseos sus reglas y regulaciones inventadas no importa qué piadosas aparenten ser porque ellos dicen que siguen a Moisés pero no hacen lo que Moisés dice que hagan Moisés dijo que nadie le agrega ni le sustrae a los mandamientos nadie se inventa su propio sistema religioso nadie puede agregar y sustraer y de esta manera usted hará la voluntad y los mandamientos de Dios eso es lo que Yeshua dijo eso es lo que dice en el antiguo Mateo hebreo en el capítulo en el capítulo 23 un texto del evangelio de Mateo que Eusebio vio en Cesarea que Lucas vio que que Jerónimo vio él él vio ese texto de Mateo que luego que luego fue llevado fue llevado a a Italia fue llevado a Italia y fue traducido allí al latín y se conoció como la vulgata después de allí fue llevado fue llevado a España y ahora tenemos 28 antiguos manuscritos hebreos del evangelio de Mateo que estaban supuestos a estar perdidos para siempre pero como Jerónimo dijo que él fue a los evangelios hebreos e hizo comparación con el griego y arregló los problemas de traducción que habían en el griego Jerónimo dijo esto Jerónimo quien tradujo quien tradujo el griego al latín como la vulgata porque habían tantas versiones diferentes de los manuscritos en aquellos tiempos él vio no solo vio sino que también usó los evangelios hebreos para corregir el griego y para que la vulgata fuera mejor y es por eso que la King James es tan buena como es porque usaron la vulgata en latín y también usaron el griego pero para entonces el Mateo hebreo ya no se podía encontrar había desaparecido no había sido encontrado sino hasta hace poco el misterio de la iniquidad ya está en acción las obras de detrás de cámaras de satanás como el dios de esta era aferrándose a su posición a su posición como el acusador de los hermanos pero sólo se podrá aferrar hasta que ocurra la gran guerra en el cielo donde Miguel se levantará el gran príncipe que lucha por el pueblo y habrá una gran guerra en el cielo y satanás será arrojado a la tierra en contra de su voluntad y no se halló más lugar para él en el cielo ha sido sacado de en medio y cuando es lanzado a la tierra sabe que le queda poco tiempo y es entonces cuando se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto para que así él como Dios se siente en el tabernáculo de David como lo dijo Amos el profeta y lo cita Santiago en el libro de los hechos él se sentará sobre el arca del pacto como lo dijo el profeta Isaías y se declarará a sí mismo como Dios y Pablo dijo no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto es tiempo de que nosotros declaremos la palabra de Dios es tiempo que declaremos los requisitos legales para el regreso del Mesías y así el pueblo de Dios no caiga en la trampa de la falsa profecía de que Yeshua puede regresar en cualquier momento y arrebatarnos para que nada malo nos ocurra porque es una mentira debemos ser fuertes y prepararnos para los tiempos que se avecinan debemos ser reyes y sacerdotes shalom seguidores de la Torah si les ha gustado este video por favor presionen el me gusta y compartanlo con sus amigos suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible no olviden visitar nuestra página unrudo despertar punto tv y bajar nuestra aplicación en iphone o android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras las 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 Gracias.